Sí, bueno, muchos no creían que este grupo llegaría a esto, ¿viste? Pero bueno, un poquito de ganas y luego que le metemos todos los sábados, entre todos juntos, uno sabe que se puede, ¿no? Demostraron que siendo un buen grupo, un buen grupo de amigos y haciendo las cosas bien, ordenaditos en defensa, saliendo bien siempre desde el fondo, aprovechando las que tienen, se puede llegar. Sí, bueno, por ahí tenemos nuestros hallores, ¿no? Pero bueno, cada uno ocupa el lugar que está y le metemos todos juntos para adelante, para el mismo lado, ¿viste? Y bueno, buscando lo mejor para el equipo. Contame cómo es jugar con los chicos de Rincón, con vos y con Diego, ahí que son los únicos de acá, de la ciudad, que comparten con ellos. Bueno, este es el primer campeonato que juego con ellos, un muy lindo grupo, bueno, qué decirte, están siempre con vos, no te dejan, te mandan el aliento que, por más que vos no estés, ellos te alientan, no tengo qué decirte, sin palabras con ellos, son unos genios, están en todo siempre con nosotros y bueno. Decime cuál fue el gol que más te gustó a vos, a mí el segundo, ¿vos? Exactamente, el mismo, sin duda. Y la verdad que, buenas tardes, la verdad que fue un partido raro, porque esos chicos venían jugando bien y la verdad que habían ganado un partido bárbaro la semana pasada y la verdad que el grupo que tenemos nosotros tiene mucha fuerza, mucho entusiasmo a los chicos y la verdad que hoy demostramos que salir campeón a veces es cuestión de suerte o a veces los chicos tienen mucha fuerza para todos. Así que la verdad que, bueno, un aplauso para ellos y su merece que estos chicos vienen del Rincón, hacen un esfuerzo por ahí todos los sábados y bueno, por ahí suman uno de acá del pueblo, por ahí que suman, para mí es una alegría enorme y yo voy a volver con ellos y acá en enero, enero que es la incorporación de este año, bueno, le toca salir cambios, el primer campeón de enero. Contame, cómo es jugar con todos los pibes del pueblo, se han creado juntos todos ustedes, ¿no? Son una familia, hace años que juegan juntos. La verdad que sí, nosotros, bueno, yo arranqué este año de vuelta, pero yo con ellos venía jugando hace 10, 12 años, bueno, que jugamos juntos, después, bueno, yo por otro motivo me estuve aquí para jugar a otro lado, pero la verdad que sí, ellos son una familia. Ellos sí que vienen jugando desde cuando eran chiquititos y todos juntos, lo verdad que han ganado muchos campeones y los chicos están muy convencidos de eso siempre, así que bueno, como ver hoy en la cancha de Motron que son una familia todas y todos juegan para ganar. Diego, vos cómo lo viviste con los chicos, cómo te incorporó el grupo? Se incorporó bastante bien, así que es una alegría enorme junto a Marcelo, junto a los chicos, no hay palabra. Me imagino la felicidad que va a ser ahora el rincón, son pibes que se han creado todos juntos y muchos son familia, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, ellos, los povos vistos hoy día, hoy están todas las familias, todo hoy día, las familias y todas, ellos me venían a verlos solamente ellos, porque era el partido por ahí que era como todo, vinieron a ver, jugaron y todo, pero la verdad que sí, ellos se portaron muy bien, mira a toda la gente, la mayoría de rincón está acá, yo creo. Vaya y festeque, que se lo merece. Gracias, amigo, gracias. 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 Gracias.